Las casas de muchos famosos se han convertido durante las últimas semanas en improvisados estudios de televisión debido a la pandemia que asó tal mundo y que los ha obligado a permanecer en cuarentena como medida de precaución ante la imparable propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Este es el caso de la reconocida presentadora puertorriqueña María Celeste Rarás, quien desde finales de marzo conduce su programa al Rojo Vivo, Telemundo, desde su hogar. Aunque a un inicio estaba previsto que regresara al estudio una vez terminara su cuarentena voluntaria, la conductora decidió prolongar por tiempo indefinido la conducción del programa desde su casa debido a que entra dentro de los grupos de riesgo frente al coronavirus. Muchos se preguntan por qué continúo transmitiendo el programa desde mi casa y la respuesta es sencilla. Soy asmática y tengo historial de pulmonía, por lo tanto soy paciente de alto riesgo si contraigo el COVID-19. Como mencioné, entré en cuarentena porque una amiga empezó a presentar síntomas del coronavirus y una vez pasaron los días y a medida que yo también aprendo más sobre este virus, hemos decidido junto a Telemundo continuar por ahora haciendo el show desde casa, al igual que algunos otros presentadores de la cadena. Explicó recientemente a través de Instagram, donde cuenta con cerca de 2 millones de seguidores. Debido a ello, la presentadora se ha visto obligada a reacomodar parte de su casa para construir un estudio casero de televisión que estará estrenando este lunes por Telemundo. Mi casa está patas arriba, pero no importa. Lo importante es que este lunes tengamos un producto de calidad para ustedes, aseguró María Celeste.